Azteca Tabasco participó en el relevo de la antorcha de los decimosextos Juegos Panamericanos que se realizarán en Guadalajara en octubre de este año. El gerente de noticias José Raúl Reyes acudió desde temprano a la cita en el Monumento a Morelos en el centro de la ciudad. Pero su recorrido inició en la avenida Paseo Sumacinta y en el que portó en sus manos en 300 metros la flama panamericana que representa los valores de excelencia, amistad y respeto. Entonces ser parte de este grupo de 72 personas que hoy transportaron el fuego panamericano por la ciudad de Villahermosa en lo particular a mí me llena de orgullo y sobre todo un hecho que se suma a la anécdota personal que vamos a ir contando tal vez durante muchos años de haber estado ahí y transportar este fuego para mí es de verdad un hecho muy significativo que me llena mucho orgullo. Pero no fue el único. Luis López Martínez, camarógrafo de noticias, también portó la flama olímpica en sus manos. El trayecto del cruce de Paseo Sumacinta y prolongación de periférico hasta el estacionamiento del Parque La Choca. Pues muy bien, muy orgulloso de ser hasta cierto punto parte de los Juegos Panamericanos de portar el fuego que representan estos Juegos en toda América y muy contento y orgulloso de haber sido parte, porque sea por un minuto o dos minutos de los Juegos Panamericanos. Al que también se le denominó los Juegos de México y la Fiesta de América dio cabida a 72 tabasqueños de unirse a la celebración histórica como se dará en todo el país. Hombres, mujeres, adolescentes y adultos mayores se unieron para recorrer las principales calles de Villahermosa. Y pues la verdad es un orgullo portar esta antorcha porque se siente bien que nos tomen en cuenta los deportistas, que hemos aportado algo al Estado. ¿Dejaste a un lado los patines hoy? Sí, dejamos a un lado los patines y nos ponemos los tenis. La verdad que estoy súper emocionada, a mis 44 años yo no había tenido esta oportunidad y me siento súper agradecida el poder portar esta antorcha, ser parte de la historia de los Juegos Panamericanos y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy súper maravillada. Orgulloso de ser parte de este grupo que vamos a aportar, a llevar el fuego panamericano en toda la ciudad de Villahermosa. En el caso mío, pues represento el softball de Tabasco. Somos campeones a nivel nacional y esa es mi oportunidad de portar el fuego panamericano. El relevo de la antorcha de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 también es conocido como el fuego que nos une. Durante 50 días recorrerá 14.000 kilómetros en los 32 estados de la República para iniciar el 14 de octubre y concluir el 30 del mismo mes. Armando Cortés, Azteca Noticias.